¡Suscríbete al canal! 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 y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso el que se apiada. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Aleluya, aleluya. El que me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. Tiene como una especie de sentencia o frase, pensamiento el poeta Rabindranath Tagore, que dice, Cuando dormía, soñé que la vida era a servicio. Me desperté y vi que la vida era ilusión y alegría. Entonces, serví y comprendí que el servicio es ilusión y alegría. Fijaos, cuando hoy celebramos a San Lorenzo, que pega muy bien con su vida, lógicamente siempre está todo bien entrelazado, estas lecturas. San Pablo, y después en el Evangelio, vemos todo entrelazado con el grano de trigo, con la siembra. Y entonces, uno se plantea, oye, nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo somos? ¿Somos generosos? ¿Somos capaces de servir? ¿Tenemos un corazón pequeño y un corazón de niño? ¿Somos humildes? ¿Buscamos la sencillez? ¿Con la sencillez? ¿Es posible servir? Dios sirvió. Vino a la tierra y pasó por la tierra haciendo el bien y sirvió. Especialmente a los necesitados. ¿Qué persona es necesitada? La que no tiene ningún apego. Aquella que está desprendida de todo y que no tiene nada. Pero no solamente de dinero, sino que no tiene apego a nada. ¿Qué apegos tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Nos apegamos a tantas cosas? Incluso a veces hacemos de nuestra creencia un apego tomando el nombre de Dios en vano. Lo repito muchas veces, pero es lo que nos pasa. Mira, la fe es liberación y es servicio y es amor y es sencillez. Si hago de la fe un utilitarismo para crear a Dios a mi manera, me equivoco. Sí, me equivoco. Fijaos, hay una cosa que ahora uno piensa. ¿Soy un tacaño? ¿Soy desprendido? ¿Sabéis qué pasa? Que cuando uno tiene dinero, quiere tener más. Y si tiene más, más. Porque nunca está satisfecho. Y si tengo un apego y me acomodo en ese apego, sea el que sea, al final, me olvido de todo lo demás. ¿Cuántas veces me apego incluso a cosas aparentemente buenas? Oye, me apego mucho al trabajo. Estoy todo el día trabajando, 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 Oye, ¿te has dado cuenta de que tienes familia? Bueno, sí, pero el trabajo, ¿por qué no dejas un poco ese trabajo? O sea, cumples en su justa medida con el trabajo y te dedicas también a esas otras cosas. Oye, estoy siempre ocioso, ocioso, ocioso. Oye, ¿por qué no dejas un poco esa ociosidad y te preocupas del otro que está a tu lado y lo está pasando mal? ¿Por qué no? El servicio es una cosa que libera. Dios no se sirve de malas maneras como cuando nos tiene en esclavitud. No, nos libera. Y eso es el servicio. ¿Os dais cuenta de un detalle? Mucha parte de los, buena parte de los diáconos que conocemos, habrá, hay muchos, pero de los que conocemos así, renombrados, San Esteban, San Lorenzo, San Vicente, San Vicente, que es también español, de Zaragoza, todos ellos murieron mártires porque se vieron hasta el final, porque como Dios, se pusieron de parte de los hombres y desde Dios se pusieron de parte de los hombres. Cuando yo me pongo de parte de Dios y de parte de Dios como tiene que ser, hablaba por eso antes y me gusta mucho eso del segundo mandamiento de no tomarse un nombre en vano, cuando me pongo de parte de Dios como tiene que ser, entonces también me pongo de parte del hombre, entonces siento que Dios me libera y que quiere que libere y ayude a liberarse a los demás hombres de tantas esclavitudes. Por eso, mi vida es como un grano de trigo que tiene que caer en tierra y para que caiga en tierra tiene que morir a muchas cosas, tiene que morir al egoísmo, tiene que morir a la soberbia, a cualquier pecado capital, tiene que morir al orgullo, tiene que morir a eso de creerme yo, de creerme yo el mejor, tiene que morir a quedarme solamente en mi amor propio, tiene que morir a todo eso, si no muere a eso no cae en tierra, porque caer en tierra es saber perder con todas esas cosas y decir, yo no soy perfecto, yo no soy bueno, yo soy pecador, yo tengo que ser pobre, yo tengo que ser como Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos y cuando se hace pobre es que se despoja de su condición para bajar a la tierra, para ser humilde y bajar al humus de la tierra, a lo más interno de la tierra, a lo más humilde de la tierra, yo también tengo que bajar del pedestal de mi soberbia, tengo que aprender como Cristo a ponerme a ras de los demás para compartir con ellos, para vivir junto a ellos, para caminar con ellos, si mi vida es una peregrinación y Esteban servía, servía desde Dios y cuando rezaba a Dios era para ser eficaz en el servicio, para ser eficaz en el amor, para ser eficaz en la entrega, para ser eficaz compartiendo, si no se lo pido a Dios no soy eficaz y si se lo pido a Dios y no lo hago como Él quiere tampoco soy eficaz y encima estoy dando el pego de que creo que hago las cosas bien cuando no las hago bien. En este día vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor por intercesión de nuestra Madre la Virgen y de San Lorenzo que ahora que vamos a vivir aquí el momento de hacer presente al Señor, el Señor diremos que tomó pan, lo partió y luego después antes de la comunión lo fraccionaremos y partirse quiere decir que compartir es que Dios se parte por nosotros, yo me tengo que partir por Dios y me tengo que partir por los demás, recuerdo como los papas en la doctrina social de la iglesia lo recalcaba San Juan Pablo II y los demás papas que en nuestra vida hay que dar hasta de lo necesario pero no de mi dinero solamente sino darme yo mismo pensar que el tiempo que tengo recibido es un don de Dios que no puedo perder que no puedo echar en saco roto y que tengo que saber aprovecharlo en bien de Dios y en bien de los demás pues como digo vamos ya a seguir con la celebración y que San Lorenzo en unión con la Virgen nuestra gran abogada intercesora nos ayuden a vivir siempre partidos como Cristo desde él por los demás para ser verdaderos servidores que no sembran tacañamente sino con generosidad y cuando nos falta esa generosidad se lo pedimos a Dios para ser eficaces por la fe en la esperanza en el amor en el servicio dando siempre esa ilusión siempre a los demás que es el mejor servicio que podemos dar a los otros de pie recordando a San Lorenzo que supo amar a Dios y a los hermanos hasta dar su vida en testimonio de la fe pidamos al Padre Celestial que escuche la oración de su iglesia por la Santa Iglesia para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todos los hombres roguemos al Señor te rogamos ollenos por el Papa y los Obispos para que Dios les infunda a su Espíritu para que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo roguemos al Señor te rogamos ollenos por los pobres los que lloran los perseguidos los que trabajan por la paz para que tengan la gozosa certidumbre de que el Reino de los Cielos les pertenece roguemos al Señor te rogamos ollenos por los servidores de la fe de la justicia del amor a los hermanos para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes roguemos al Señor te rogamos ollenos por cuantos celebramos la Eucaristía para que reafirmemos nuestra capacidad de beber el Cali del Señor en los sufrimientos que nos exija nuestra fidelidad a Jesucristo roguemos al Señor te rogamos ollenos y un día más en silencio desde el interior del corazón añadimos y pedimos aquello que Dios lo sabe pero nosotros solo queremos pedir siempre con confianza y en silencio por ello también roguemos al Señor concédenos Padre ser testigos fieles del Evangelio de tu Hijo en el mundo haz que sepamos servir a nuestros hermanos en la verdad el amor y el cumplimiento de tu voluntad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos gracias bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Orad hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso nos ponemos todos de pie recibe Señor los dones que te ofrecemos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y haz que nos ayuden para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos levantemos el corazón leemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo e innecesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tú eres ensalzado en la asamblea en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasino sobreadmirable de tu poder tú bondadosamente o te otorgas el ardor de su fe das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro por eso Señor tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor o sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también padre de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección hoy te encomendamos de forma especial a alfonso y natividad y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Lorenzo que hoy celebramos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos con fe y con esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os da no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros en Cristo daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado de nosotros Gracias. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Gracias. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Su misericordia y su fidelidad. Oremos. Saciados con el don sagrado, te suplicamos, Señor, que percibamos como aumento de salvación de lo séquio de nuestro humilde servicio en la fiesta de San Lorenzo por Jesucristo nuestro Señor. Pues siempre le hablamos del servicio y la auténtica servidora después de Cristo y de ella también la prolongación, los santos, es María. Estamos en sábado siempre dedicado a ella, así que antes de terminar miramos hacia ella y le rezamos devotamente la sal. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios, pues como ayer hoy también día de fiesta, terminamos con bendición solemne, inclinéis la cabeza y a cada invocación respondemos. Amén. Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Lorenzo, patrono, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Cristo el Señor que ha manifestado en San Lorenzo la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que escienda y permanezca siempre sobre vosotros. Pues nuestra vida siempre es ese servicio, ser ese grano de trigo que fructifica. Tenemos que fructificar por la fe en la esperanza, en el amor, en la ilusión. La ilusión es para servir, para ayudar. Acordaos lo que os he dicho alguna vez y lo que decíamos en el Catecismo, para qué ha creado Dios al ser humano, al hombre. Le ha creado para que le ame, le sirva, sea feliz aquí en la tierra y después con él en el cielo. Y un santo es el que disfruta, rejando a Dios, para disfrutar amando y sirviendo a los demás. Es verdad, San Lorenzo hoy siempre nos ayuda a vivir intensamente y a darnos por completo. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias por ver el video.